en la cual haya estado, hayamos estado mi familia y yo y de esta manera... Hola que tal queridos suscriptores, sean bienvenidos a este y tu canal Farándula Perú y más. Así empezamos con las novedades el día de hoy. David Sorosco pone fin a pelea con Magali Medina. Nunca he estado en medio de la polémica. Quiere dejar todo atrás. David Sorosco utilizó sus redes sociales para dirigirse a sus seguidores tras el escándalo que se ha desatado por la pelea con Magali Medina quien lo tildó de manipulador y marquetero durante la última edición de su programa. A través de su cuenta oficial de Instagram, el cumbiambero agradeció todo el apoyo del público tras los dimes y diretes con la popular hurraca, poniendo así fin a todo tipo de habladuría. Por otro lado, el artista descuinclaro que nunca ha estado envuelto en escándalos mediáticos y que tampoco pretende estarlo ahora. Veamos a continuación lo que dijo David Sorosco. Hola a todos, ¿cómo están? Buenas tardes. Solamente paso por aquí para agradecerles las infinitas muestras de cariño que he tenido no solamente hacia mí, sino también hacia mi familia. Y con esto pongo punto final. A cualquier tipo de comentario que haya habido, cualquier posición al medio en la cual haya estado, o hayamos estado mi familia y yo, y de esta manera continuar con nuestra vida. Soy una persona a la cual nunca he estado acostumbrada a estar al medio de absolutamente nada y no pretendo hacerlo en este momento. Ahora más que nunca me voy a dedicar a mi trabajo y a mi familia, porque eso sí lo quiero dejar bien claro. Lo más importante en este momento para mí siempre va a ser mi familia. y solamente quería agradecerles el cariño que me han venido mostrando durante tantos años y vamos con todo. Los quiero mucho, gracias por siempre estar ahí. Pero hasta aquí, se acabó. Ya quedó todo claro. Chao. Mi gente, ¿cómo están? Estamos de vuelta. Ahora sí, abocado, lo que realmente es importante, el trabajo. Hoy estamos en la playlist de Amazon. Cumbia de hoy. Cumbia de hoy. Así mismo, a los minutos, Magaly Medina le respondió con un sarcástico video. Veamos a continuación lo que publicó en su cuenta de Instagram, Magaly Medina. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Esta pelea seguirá? ¿El pomponcito de la cumbia se está marqueteando? ¿Magaly Medina lo hace por rating? Déjame tu opinión en la cajita de los comentarios y no olviden de suscribirse y activar la campanita para más información. Nos vemos en una próxima edición de Farándula Perú y más. Bye, bye.